La Universidad Politécnica de Valencia y la Asociación Enrique Esteire Perla y Memoriam, AEPIM, han suscrito un convenio de colaboración para crear una escuela deportiva dedicada al tenis en silla de ruedas en la UPV. Se trata de la primera academia de este tipo que AEPIM impulsa en España. Carlos Esteire, presidente de la asociación, explica por qué han elegido Valencia para iniciar el proyecto. Cumple muchos requisitos Valencia, una ciudad que está en la playa, que tiene aeropuerto internacional, que tiene un AEP conectado con Madrid y Barcelona, y que es suficientemente grande pero relativamente pequeña. Y sobre todo el campus fabuloso, que no creo que haya un campus así en España. La escuela de la UPV contará con la colaboración de dos destacados tenistas en silla de ruedas. Se trata de Lola Ochoa y Edwin Mayorga, ambos deportistas paralímpicos. Con su experiencia y conocimiento quieren contribuir a que la UPV alcance grandes éxitos en esta disciplina. El proyecto que tenemos es competir a nivel nacional y también competencias internacionales. Y tratar de avanzar en el ranking tanto internacional como nacional, hacer buenas representaciones de la universidad y de la asociación. AEPIM colabora con entidades tan prestigiosas como la Rafa Nadal Academy y desarrolla proyectos en África. A través de la formación, la organización de torneos y el impulso de acciones de sensibilización, demuestra su compromiso con el deporte adaptado como herramienta eficaz para la rehabilitación física y mental. Una apuesta que comparte con la Universitat Politècnica de València, que también tiene su propio programa de deporte inclusivo, UPVIN. Nuestro modelo UPVIN es ir poco a poco incorporando disciplinas deportivas en las que vemos que chicos y chicas con discapacidad física encuentran un lugar donde entrenar, donde mejorar. Con el convenio suscrito entre AEPIM y la UPV, ambas entidades refuerzan su apoyo al deporte inclusivo y ofrecen una plataforma para el desarrollo de talentos en el deporte de base y en el profesional.